Cómo te olvido corazón Estamos frente a frente los dos y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me aleje de ti Corazón sin querer no puedes Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón si te vas Enseñame como te olvido Música Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida ya lo sé, mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida ya lo sé, mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy y me aleje de ti Corazón, si quedes no puedes, corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo, quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Gracias.